23 de abril san jorge mártir muerto hacia el 303 después de cristo san jorge pizarro militar modelo de soldados espejo de caballeros defensor de la justicia prototipo de valor caballero del ideal religioso cristiano de convicciones hondas héroe de cristiano es un santo de los más queridos del pueblo fiel que le profesan una devoción tierna y filial la pintura ha inmortalizado la imagen de nuestro santo representándolo sobre un frioso corcel armitiendo con su lanza a un espantoso dragón que amenazaba a devorar a una hermosa doncella la fantasía oriental ha creado a este propósito gran número de piadosas y simbólicas leyendas que representan el denuedo con que san jorge acudió a la defensa de la redención verdadera contra el dragón infernal enemigo de las almas al que venció con su heroico martirio san jorge es el esforzado guerrero que lucha valiente contra la iniquidad y defiende sus creencias frente a la brutal tiranía de la autoridad indigna y rebelde a la divinidad la iglesia le invoca como uno de sus protectores en los combates por la verdad y la justicia los héroes de cristo y los pueblos descansan tranquilos bajo su protección y amparo san jorge ruega por nosotros que recurrimos a ti